Falta poco Javi, por tu lado La pelota viene para Escarrizo 48 de 49 Llévatela a tu casa, Guillermo La pierde con Martínez Falta Escarrizo, entró mal Escarrizo en el partido Sí, lamentablemente no pudo tener la pelota para que descanse el equipo, Ariel 48 de 49 Últimos 60 segundos del juego Ataca Badelga Mete al Beto Badel para Arroba Mete al Beto Saca Arroba, saque La pelota para Binakia Ataca Binakia La pelota para Banaria Saca de Moneda Sosa La aguanta Moreno Pelota para Banaria Que tiró a puerta Saca de Moneda En el piso Arroba Estupendo Arroba La arrojó al lateral desde el piso Sancimos todos 48 y medio de 49 Pelota para Badel Arroja un centro a Larria Sáquenla carajo Saca García de cabeza Lo va a buscar Franco Franco Manamarco de Arquero Sagar y Navarro Falta La pelota es para Camba Tiro libre 48 a 50 La pelota Balaria Saca que mierda Atrapa la pelota Cabral Terminalo 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 Va a pintar breva Español a su carajo Vamos Español a su carajo Vamos Español a su carajo Español a su carajo Vamos Vamos Español a su carajo Vamos 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 ¡Vamos, pañuel! ¡Vamos, pañuel! ¡Turco! ¡Vamos, pañuel! ¡Vamos, pañuel! ¡Vamos, pañuel! ¡Vamos, pañuel! ¡Dale, turco! ¡¡Turco, ve contigo con los protagonistas! ¡Español! ¡No voy a decir! ¡Español campeón! ¡Qué carajo me importa! ¡Es un reducido, no! ¡Español campeón! ¡Español campeón turco! ¡Vamos a decirle! ¡Español campeón! ¡Carajo, dale! ¡Los hijos de puta que hablaban mal de español! ¡La puta que lo parió! ¡Vamos! ¡Bajamos el ventaño! ¡Los borrachos andan por Florida! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Seguí vos, turquitos! ¡Dale vos! ¡Todo tuyo, viejo! ¡Vale con Javier por la duda! ¡A ver, Javier, por tu lado! ¡Dale vos un toque rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Todo con seis meses Javier Lastra, dale vos y volvemos con el turco ¡Vamos y venimos! ¡Dale, Javi! ¡Un toque corto! ¡Dale! ¡Javi, dale vos! ¡Carajo! ¡Dale vos! ¡Turco, voy contigo! ¡Dale, Turquito! ¡Dale vos! ¡Dale vos! Bueno, bueno, bueno La emoción supera, no es fácil Aquí se mezclan muchas sensaciones Muchos años de sacrificio para llegar a esta instancia y español que por méritos propios nada le han regalado a este equipo y a esta institución que se pone de pie hace dos años que cambió literalmente el equipo españolista a la institución y ahora nuevamente la ve metropolitana para donde merece, Turco ¡Vuelvo contigo! ¡Ahí en la boca del túnel! ¡GBayá火 patregó! ¡ episode! ¡Ven a nosotros! ¡Ven a nosotros! ¡Ven a nosotros! ¡Ven a ustedes! Muy bien. Gracias.